¡Ay! ¡Perfecto o no te va a salir? ¡Ay, pero más o menos que se vea! ¡Porque el diente! ¡Más o menos que se vea! ¡Más o menos que se desintegra el globo, la flor, no es así! Por el producto que lleva. Por eso hay que ir a hacer una de las cosas que se lleva... ¡Hasta aquí este ya sabemos hacerlo! ¡Aca! ¡Este es más o menos que se vea! ¡Más o menos! ¡No, sí, no me quedo más bien! ¡Aquí! ¡Para tener un diario! ¡A ver, tengo que hacer... Un plano por la mitad de 45 grados. Entonces, es complicado. Porque, claro, te pilla. Y tú haces así, y haces así. Yo hago primero hasta dos minutos. Y yo por las uno, tío. Esas cosas tan difíciles. ¡Más o menos se ve que es un poquito más probable que no tenía que haber puesto! Y esta va a continuar aquí. ¡Para acá! ¡Para acá y para acá! ¡Que me sale! ¿Vale? ¡Que me sale! ¡Más o menos! Que no está perfecto, descarado que no. Pero también hay que verlo. ¡Ule! ¡Que me ha salido! Este me ha salido muy regular, pero bueno. ¡Más o menos! ¡Ahora el otro! El otro es para acá y para acá. Y luego junto estos dos. ¡Tío, esto está bien! Y ahora para acá. Es que es igual. Es que no tengo otro robo. Es que no lo sabe. Es que es ese. Yo luego intento dibujar todo el lápiz y ya me ligue. ¡Mira yo! Este me ha salido muy regular. Y yo me voy a comprar el lápiz de color. Pero también influye cómo te sientes tú. Si estás sensible. ¡Ah! ¡Que me ha salido! ¡Más o menos! No está perfecto, pero te ponías a llorar. ¡Que me ha salido! Y yo lo hable. Y yo, Dios mío, qué cazos, ¿eh? Pues de otro día tenías el año, ¿eh? Es que no me salía nada, ¿eh? Escúchame. Ya, ya está. Pues yo cambié antes con la maestra. Y cogí el vino propio y ahí me dijeron. ¡Por! Me miré la maestra en una cara y digo. ¡Mierda, maestra! Y yo, si no me sale, me va a reír. Pero es que no te sale. Bueno, ya te sale. No hay que darle tanto importante. Oye, mañana voy a buscar la fecha con la fecha. Los puntos de la intera, ¿no? Sí, los puntos de la intera. ¿Eh? Bueno, yo creo que no puedo explicar. También hemos dado a representarlo en una línea. Sí, una línea de tierra. A eso voy, tú. A ver. ¿Porro? Sí. Ahora lo voy a tener que hacer así. Pero esa ya no hace falta. La maestra la ha hecho por el gráfico otro. ¿La has visto? Es que yo no estoy en la libreta. ¿Cuál? Eh, con el gráfico este. ¿Con este? ¿No? Mira. Con este. Te marca aquí el punto, ¿no? Vale. Ya lo marca para abajo. Y lo marca para acá. Después te cobre la... Sal. Vamos con... Vamos con este. Mira. Vale, adiós. Con este. Con este. Con este. Con este. ¿Ves? Esto es la cota. ¿Cuál? Cota y esto es alejamiento. Después tú la cota la pones aquí y el alejamiento le das un cito alá. Mira. Genial. A ver cómo lo hagan. Aquí es A y aquí es A'. Después lo de la receta así es el falo. ¿Te habéis dicho el falo? El falo este. Ah, el falo. Ya. Voy a hacerlo yo también. Ya. Ya he visto inspirado. Mira. Son dos cuadritos. Dos cuadritos. Venga. Este punto. Por ejemplo, el punto A lo voy a poner aquí, ¿vale? Vale. Vamos con tres. Pues tres. Ya lo hago así con lápiz. Esto es la línea de tierra. Y empiezo a dibujar puntos. Vamos. El punto A. A' A' Tiene el alejamiento aquí. No, esa es la cota. Y la cota aquí. O sea, que la cota es más pequeña que la alejamiento. ¿Cómo se hace estas líneas? Estas líneas se ponen continuas. Que se ha hecho al contrario. Que se va. La cota es para abajo y el alejamiento es para allá. Que lo que ha hecho al alejamiento es para la cota. Pues por eso. Te he dicho que la cota es para abajo. Sí, para abajo. Porque luego así lo veo para abajo. Ah, venga. Pero que esto está abajo. Pero la cota se le llaman las líneas que tú ha hecho las primeras. Es de la meta, hace una línea muy fina. Y esa línea dice que no vale para nada. Así como yo la he hecho. Fijaros que si está en el primer octante, esto va a ser que. El punto B caería. Entonces al darle la vuelta, el B que era aquí. Y el B' aquí. ¿Vale? Ahora voy a hacer un punto del segundo cuadrado. El tercero está. El C, lo que no sé yo, ¿cómo se representa? ¿El qué? Cuando no se ve, porque es que no se ve. Espera, ya te explico. Aquí cae. Sí, mira. Ahora ese, lo que va a caer para arriba. Lo que representa arriba. Para lo que diga que Luis. El C, coge con el compay y lo he hecho para arriba. Lo he hecho para acá. Lo he hecho para acá. Ahí. Pero me va a caer por debajo. Pues bueno, sí. O sea, me va a caer. El C aquí. ¿Te vas a divertir? ¿Sí? No, cae por debajo. Por debajo. ¿Usted prime por debajo? No, no, se prime por encima. A ver, así. Claro. Y ahora, en el cuarto instante es el petro. En el cuarto instante, pero. Entonces es que era aburrido. No. Es que, ¿cómo va a ser aburrido? Es que. Física y química. Física y química. Que la verdad es aburrido, ¿sí qué? Mira, a mí la física no me aburre. Igual que las matemáticas. Lengua sí me aburre. Realmente la gente no gusta mucho la física. Sí, pues a mí no me gusta. A mí también física, teoría y. Y es que. El punto D. Pues. Pero ¿cómo se representa cuando no se ve? Porque este. ¿Cuál? A ver. Es que no se ve. Es que no se ve. Es que no se ve. Los puntos. ¿Cómo no se ve los puntos? No, pero porque tú estás mirando en el primer cuadrante. A ver. Por eso no se ve. ¿Qué primer cuadrante? Tú no has visto, Consuelo, cuando dibujas uno en el primer cuadrante. Ahí estamos nosotros. Pero tú estás aquí mirando. ¿Y? Yo este punto no lo ves. Pero no, pero la maestra da igual. La maestra la está dibujando igual. ¿Sí? Sí. Es que a mí me ponía, o lo ponía todo en un circuito hacia abierto. ¿Qué va, qué va? Este es el remunerador. Esto es todo aquí. Más adelante, más adelante. Ay, eso, hermano. Ya lo pondrá. La maestra es eso, para abajo y para arriba. Y ahora, 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 el de este minúscula, lo ves sobre arriba, esto, te pillaría aquí, y deprima, ahí, esto, ahí, esto, ahí. Ahora, punto de aquí, el E, E, y esto, un poquito a poco. Yo sé que puede salir un minúscula. ¿Qué fe? Cuando se hace un notar al fin, como puede. Pero, y te fijas, si tú lo dibujas así, ahora te dice. Ahí, la E muy parribil es el primo. Verdad, si puede saber cómo es. Claro, la maestra es una teoría. Si el prima está arriba, el dos prima abajo está en el punto de arriba. No, la maestra es por esto, mira. Si los dos están arriba, vertical, un arriba y hacia abajo el primer obstante. El segundo obstante no sé qué. No, el primer, el primer cuadrante es afín. El segundo cuadrante es afín. Pero, ¿estís diciendo? El primo acá arriba. El segundo abajo es el primero. Si los dos caen arriba, el segundo. Así le he hecho. Está al revés y el primo está abajo. Y el no prima arriba es el tercero. Así, mira, aquí están los de estos. Mira ahí, primero por delante, mira. Vertica arriba y ya se va. Mira ahí. Lo meto en la de eso, con esto te enteras, ¿verdad? Sí. Y aviso que me va a poner el problema que a los niños nos pone lo que es las líneas esas. Y nosotros tenemos que decir lo que es. Hay muchas posibilidades para medir determinadas cosas. Por ejemplo, para medir presos, tener un equilibrado, centina, miligramos, etc. ¿Vale? Entonces, los científicos, la comunidad científica, se ha puesto de acuerdo para... Y si los dos están por debajo, están en el cuarto cuadrado. Ya está, eso es lo que me ha ido hasta abajo yo nada más. Bueno, no, 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 no te matino. Eso es lo que os ha gustado usted, ¿no? No, ya está, ya.